Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, solo pretenda dividir y aislar al departamento del resto del país. Es verdad, el gobernador Camacho está aislando, ya está aislando, o se está aislando él con su grupo de élite, con aquellas personas que se creen dueños de Santa Cruz, ya, o son dueños de instituciones, se están alejando, ya, y se está identificando aquí el verdadero pueblo, el pueblo de a pie, el ciudadano, el vecino, está acá, para recordar el aniversario de nuestro querido pueblo de Santa Cruz. Es aquí donde se ve la verdadera representatividad del pueblo cruceño, con la participación de los cinco pueblos indígenas de Santa Cruz, los demás sectores sociales quienes están también conformando. Este es el verdadero pueblo cruceño que está presente en este acto. Y, bueno, efectivamente, estamos aquí participando con todo el pueblo cruceño, más que todo, ¿no? Como se ve, una cantidad de gente, ¿no? Como ha sido hoy día en la mañana, con poca gente se ha visto, ¿no? Entonces, aquí estamos todo el pueblo cruceño participando del desfile cívico, ¿no? Aquí está el pueblo que le dice sí al progreso, sí a las obras. El gobernador solamente ha juntado a su untucha, a su gente, a sus allegados, nada más. Aquí está el verdadero pueblo. Bien, y diferentes sectores...